La rosa de tu ventana, déjame rosa en tu labio, en tu boca desama Que cada viento deja parte, rosa en tu ventana, déjame rosa en tu labio, en mi boca desama Que cada viento deja parte, rosa en tu labio, en mi boca desama ¡Viva! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale!